Quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil, un abrazo es valioso, una puerta es útil, pero ver un atardecer es valioso. Un mechero, un foco es útil, una amistad es algo valioso. El dinero es útil, el amor y valorar el amor es valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso, de hecho lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo de lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, un beso de amor, sentir que vuelas de la mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos. Cuando te salte la preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado. Siempre es necesario saber que lo valioso eres tú. Un abrazo para todos.